Y queremos conocer también la opinión del abogado Guillermo Willy Cochés. Está con nosotros vía telefónica para compartirla con nosotros. Buenas tardes, don Willy. Aló, buenas tardes. Sí, eh... Don Willy, ¿estoy en el aire, Iván? Sí, don Willy, buenas tardes. Sí, te agradezco mucho la oportunidad. Creo que lo que ha ocurrido... Aló. Sí, le estamos escuchando, adelante. Es que no oigo casi nada. Le escuchamos, adelante. Sí, gracias. Creo que lo que está pasando en Panamá es realmente lamentable. Seis horas sin luz en el aeropuerto de Tucumán refleja que pareciera que antes de su final el gobierno de Juan Carlos Varela se está terminando. Si se dan cuenta, en los últimos días ha renunciado el director de aduanas, el director de la zona libre, el director de Tucumán. Se habla de que también el director de la lotería. O sea, situaciones que se están dando y que pareciera que el país no está funcionando. Tanto que se invirtió este fin de semana en el famoso Black Weekend. Y miren lo que ha ocasionado, 200 viajes de Panamá o hacia Panamá cancelados. El costo que eso tiene, la repercusión que tiene ya se ve hoy en la bolsa de valores de Nueva York cuando Copa baja 3% en las cotizaciones. O sea, eso tiene un efecto grandísimo en todo lo que ha ocurrido hoy en el aeropuerto de Tucumán y que refleja que no hay un gobierno homogéneo, no hay un gobierno que trabaja en equipo. Cada vez que ponen gente nueva en los lugares ocurre esto. Verdaderamente, como panameño, me siento apenado. Yo que soy un viajero constante, esto no se ve en ningún lado, a no ser que sea por una emergencia de terremotos, de terrorismo, de algún malestar con el climático. Sin embargo, aquí ocurre como si nada. Seis horas verdaderamente son muchos y hemos quedado muy mal a nivel mundial. Ahora, don Willy, hay quienes argumentan que realmente lo que más les ha molestado de esta situación es la poca capacidad de respuesta y la lentitud con que reaccionaron las autoridades ante este problema. ¿Usted piensa igual? Bueno, es lo que te acabo de decir, que pareciera que antes de menos de dos años de finalizar el gobierno ya como que se quieren ir, no coordinan, no hay un equipo del gobierno, por eso no hay respuestas cónsonas con lo que está ocurriendo. Por todos lados vemos cambios que se están dando, no se anuncian las razones por las que se cambian y entonces como que quieren poner, al final de la gestión de Varela, quieren poner a puros panameñistas a dirigir indistintamente si tienen capacidad, como en el caso de Tucumén, donde el señor Joseph Fidanque tenía una gran capacidad gerencial y ahora ponen a un señor que ya sabemos la experiencia que tuvo con lo del Parque Omar, Carlos Dujoy. Así que verdaderamente es preocupante lo que estamos viendo. Don Willy, ya para finalizar, la movilización de los pasajeros o de gran parte de los pasajeros se dio con Metrobús. ¿Esto es algo normal? ¿O sea, esto se estila hacerlo de esta manera? ¿Usted qué piensa de esto? No me parece correcto lo que ocurrió, pero por lo que veo, lo único que apareció fue mi bus y lo felicito, pero definitivamente no hay un plan de contingencia, no había nadie preparado, todo fue como improvisado. Digo, algo inusitado para un aeropuerto que se dice ser del hub de las Américas y uno de los mejores aeropuertos de América Latina, hoy ha pasado totalmente lo contrario y esto va a tener un efecto a largo y mediano plazo. Le agradecemos mucho, Don Willy Cochés, su participación y compartir con nosotros su opinión. ¡Gracias!